Lo recomendado y lo real es darle de mamar hasta los dos meses, oigan hasta los dos años porque la leche materna tiene muchos, muchos componentes que le ayudan para no enfermarse, para tener unas buenas defensas, para que la piel se les ponga bonita. No sé cuándo será mi baby shower, la verdad. Ay, vea Lizette, usted y sus comentarios de que hay un tri que está acostado porque el bebé se pega, eso es mentira. El bebé no se pega. ¿A dónde se va a pegar? O sea, de verdad, haber sido mensajes así como, ay Pame, qué lindo que estés embarazada, pero mi bebé se me murió. O sea, ¿qué gano mandándome un mensaje de esos? No es ni motivacional. O que no haga tal cosa porque la bebé se me pega, o no haga tal cosa porque la bebé no duerme de lado porque si no le aplasto la cabeza. O sea, son mitos de antes, son cosas que no son ciertas. Y no paso todo el día acostado. O sea, cuando yo estoy acostada es porque ya he hecho mis cosas del día. O sea, yo no me levanto y estoy todo el día acostada en mi cama. O sea, yo me levanto, limpio mi casa, hago la comida, hago el desayuno. Bueno, hago el primer desayuno, hago la comida, hago un montón de cosas, o sea, ya esta la voy a bloquear. Entonces, ya cuando estoy acostada o sentada en mi cama es porque ya yo hice todas mis cosas. Ya lavé la ropa, ya la atendí. ¿Ves, Andreita? Es súper bueno. Sigue le andando de mamar hasta que ya no le salga leche. No, no es cerca de mal. No tomen a mal lo que yo estoy diciendo. Simplemente que son mitos que no son ciertos, son cosas que no son ciertas. Y a veces le dicen a uno, o le envían mensajes a uno, no para ayudarle, sino le envían mensajes a uno para asustarlo. Es diferente.